Tres años y dos meses tuvieron que transcurrir para que Marcelo Rivera, ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEWE, recobre su libertad. Primero en el Centro de Rehabilitación de Quito y posteriormente en el de Sucumbíos. El ex dirigente estudiantil cumplió dos condenas dictadas en los Tribunales de Garantías Penales de Pichincha. En total, Rivera debió haber permanecido cuatro años en prisión. Sin embargo, él se acogió la reducción de penas por el sistema de méritos. Por ejemplo, en la cárcel de Sucumbíos dictaba clases a otras personas privadas de la libertad. El buen comportamiento de Marcelo Rivera al interior de los centros de rehabilitación contrasta con las razones de sus sanciones jurídicas. Es que las dos condenas fueron por agresión. La primera por encabezar la inclusión en el Consejo de la Universidad Central, en donde su editor, Edgar Zananiego, resultó gravemente herido tras ser agredido con golpes de piedra y palo. Tres años fue la sanción que recibió Rivera tras ser declarado culpable. La otra agresión que se le imputó fue en contra del exdiputado del PRIAN, Osvaldo Flores, quien en 2007 fue golpeado por Rivera en el parqueadero de un hotel de la capital. De esta forma, Marcelo Rivera cumple con su pena, recobra su libertad y hasta ya anuncia que continuará en lo que llama la trinchera del combate. Alec Llanos, Ecuador TV, su televisión pública.